Te dije que no te descuidarás, le susurró volviendo a contemplarla con una mezcla de amor y ternura que le hizo comprender a Candy que estaba perdida, que una parte de su corazón a la que hasta entonces había callado, negando sus sentimientos, clamaba por dejarse oír como un tambor ensordecedor. Ella también lo quería, ya no podía negarlo. Lo quería cerca, no sabía en qué forma, pero necesitaba de que una vez por todas rompiera la distancia que lo separaba y la tomara entre sus brazos, calmando su necesidad de afecto, su soledad, apoyando las manos sobre la pared una a cada lado de ella que cada vez se sentía más chiquitita ante su encierro. Terry recordó que una vez habían estado en una situación parecida, pero entonces tenía trabas en sus historias, otros compromisos, pero en esos momentos la vida les estaba dando una oportunidad para redefinir sus existencias, para abrirse a nuevas posibilidades que podían aprovechar. Considerar aquello aumentó su emoción, por lo que decidió romper la distancia que lo separaba de una vez, solo que Candy le retuvo antes de hacerlo. No podía traicionar a Anthony y todo lo que habían vivido, no cuando él le había entregado limpiamente su corazón, y ella había prometido cuidarlo para siempre. Retribuyéndole igual a Anthony, así estuviera lejos, aún seguía siendo el dueño de su amor, y aquello era algo que no debía manchar por un rato de tentación. Apenada por lo que había estado a punto de hacerse, dejó, ella se alejó de Terry. El abrazarse a sí misma no compensaba la vergüenza y el reproche que sentía hacia su persona por su propia debilidad. Sin embargo, Terry no quería darse por vencido a esas alturas. Debía lanzarse al vacío de una vez por todas. Por favor, no pienses ahora en eso. Le pidió reteniéndole la mano. El que no acostumbraba a suplicar. Al adivinar lo que se le pasaba por la mente. Por favor, no pienses en él. Candy no supo qué decir. Dejó caer la mirada apenada. Se estaban jugando todo. Estaba consciente de que sucumbir a la atracción de estar juntos, muchos problemas se les avecinarán. Más Terry, al acercarse, se encargó de subirle la barbilla para poder reflejarse de nuevo en sus cristalinos ojos, y ella encontró dentro de los suyos esa serenidad que en esos instantes tanto necesitaba. Algo que le decía en silencio. No temas. Se separó. Se preparó entonces para lo que tenía que suceder, cerrando los ojos. Tan embebidos habían estado en sus juegos que ninguno de los dos había escuchado el sonido de un carruaje llegar. O peor aún, la entrada de alguien a la sala en esos mismos momentos fue la fuerte voz varonil que les advirtió que no estaban tan solos como creían cuando estaban por besarse. Así que aquí es donde estabas. Los dos jóvenes asustados se separaron como picados por un resorte sin alcanzar a que sus labios se juntasen para encontrarse cara a cara con Lord Grantchester, quien los escrutaba impasible de brazos cruzados. Candy se sonrojó hasta las orejas debido al encuentro inesperado y Terry también un poco, mas con valentía le hizo frente. Padre, ¿tú por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por aquí? ¡Qué grata sorpresa! Expresó medio en sarcasmo. ¿Medio en realidad? ¿Cómo estás, Terrence? Señorita, expresó el caballero saludándolos a ambos sin perder su frialdad militar y luego se dirigió solo a su hijo, caminando con las manos entrelazadas a la espalda. Sé que no esperabas mi presencia aquí, pero vine a inspeccionar el estado de mis tierras al igual a ver cómo estabas. ¿En serio? Pero frío Terry, irónico, sin poder creerlo, adoptando una actitud similar a la de él que dejaba en claro al igual que en su porte, porque ambos eran padre e hijo. Canté, mirando el parecido entre los dos, no dejó de darle una mirada de reproche a Terry para recordarle que se comportara. Así es, recordó el caballero que no se había dado cuenta de las comunicaciones exentas de palabras que mantenían a sus espaldas, pero para variar no he venido solo. Me enteré por los periódicos al llegar a Edimburgo de que ella se encontraba aquí y creí que era conveniente conversar después de tantos años. Conversar los tres. En esa ocasión fue Terry, el que se quedó sin aliento a la expectativa de lo que estaba por suceder. A sus ojos fue como producto de un sueño al ver entrar también a su madre al salón, extendiéndole las manos para pedirle un abrazo. Fue un momento extraordinario en su vida verlos allí de nuevo frente a él, a los dos. Terry miró a Candy confundido por un par de segundos, pero ella emocionada le avivó para que fuera hacia ellos. El rebelde no pudo negarse a la petición de su madre. Se había conciliado con ella, hacía tan poco. Sintiéndose como dentro de una máquina del tiempo corrió hasta sus brazos donde la elegante dama lo recibió con inmenso amor maternal, aun cuando era ya casi todo un hombre de la misma altura que ella, infundiéndole ese confort que no tenía de este niño. Sin poder evitarlo, Terry escondió el rostro en su hombro al tiempo que percibía su inolvidable aroma, y dejaba que la tristeza de tanto tiempo, añorándolos a ambos, brotara de sus ojos. Lord Grantchester contribuyó en la dulce escena acariciando la cabeza. Llenándose también de recuerdos, le acarició la cabeza a su hijo. De pronto Candy sintió que sobraba allí, por lo que pidiendo disculpas comenzó a emprender la retirada. Mas al reparar en ella, Eleanor la confundió sin querer con otra persona, con alguien quien no quería oír. ¿Tú eres Elisa? Le preguntó dispuesta, mostróle toda su amabilidad. A quien suponía todavía era su nuera, pues Terry le había contado de ella por cartas. Candy entendiendo lo terminó por sentirse mal, al reparar una vez más que Elisa Ligan sería siempre una parte de la historia de él, aunque estuviesen separados un capítulo de su historia que llevaría toda la vida. Incomodada, solo atinó por negar con la cabeza. Oh, profirió la actriz al darse cuenta de su error, mas Candy supo disimular su contrariedad. Soy Candy, mucho gusto. Con permiso. Se presentó sin dejar de lado su gentileza, pero optando por salir enseguida, la familia tenía mucho por hablar. Mucho por hablar. Mucho por hablar. The Moonlight Girl. The Moonlight Girl. 86. The Moonlight Girl. Mientras tanto, en otra mansión, no muy lejos de allí, se llevaba a cabo una reunión un tanto aburrida. Esto es una fiesta. Se escuchaban quejas de algunas asistentes por el lugar. Ni Liga ni su grupo de amigos tan insoportables como él, estaban reunidos en un extremo del salón, embotándose de poncha el tiempo que entonaban canciones de moda y proferían risotadas, sandeces o majaderías que incomodaban a las plásticas mejores amigas de Elisa, la anfitriona, en el otro extremo, quienes no perdían la oportunidad de criticarlos. ¡Qué horror! Mejor que no vino Candy. Le murmuró por su parte Annie a Patty, que se encontraba sentada sola de izquierdo en el sofá. La dulce chica solo movió la cabeza con disgusto en respuesta frente a ellas. En un sillón se encontraba Steele, quien en ese momento estaba charlando con su hermano, algo de vital importancia. Me enteré justo esta mañana que Eleanor Baker está en Edimburgo. ¿Cómo puede ser Archie y nosotros atrapados aquí en este sofá? En esta sosa fiesta, exclamó lamentándose. Ni me lo digas, comenzó el galante joven rubio, que se encontraba junto a su novia al pensarlo. Menos mal que se me estaba vistiendo cuando decidiste revisar el periódico. Si ves, ¿por qué tienes que ser siempre tan responsable? De no haberlo hecho, nos hubiésemos enterado y no estaremos amargados, ahora deseando estar en la ciudad y no aquí. Le reclamó. ¿Pero qué dices? Uno tiene que estar al día, en el acontecer, un acontecer mundial. Se defendió Steele. Chicos, cálmense. Es solo una actriz. Intervino en esa la responsable Patty al percibir la frustración de los hermanos. Además, es la mamá de Terry. No perdió la oportunidad de recordarles. Para los dos aquello fue lo peor. Estirundio la cabeza entre las manos y Archie se llevó las suyas a la cara infortunado. ¡No! ¿Para qué no recuerdas eso? En otro lado del salón, acerca de la ventana, se encontraba Elisa, sintiendo que se la llevaban los diablos del coraje, porque hasta entonces nada le había salido, nada tal como quería. Hasta el clima veraniego le había fallado, arruinándolo todo con una tenaz lluvia que no pasaba. Para colmo, algunas de sus supuestas amistades no dejaban de interrogarle de tanto en tanto a que ahora llegaba el agasajado, haciéndole notar con eso que no se relacionaban con ella porque la estimasen, sino porque admiraban a su exnovio y aquello incentivaba su mal humor. Elisa, ¿cierto? Terry y tú ya no están juntos, ¿verdad? Le preguntó en un rato una de sus compañeras de clase junto a otra, con las que equivocadamente había intentado agrandar su grupo, por lo que no se midió en contestarles para dejarles bien en claro la situación. Por supuesto que sí, así que mejor sácate las ilusiones de la cabeza. Él me ama solo a mí. Las dos chicas se miraron disgustadas y decidieron mejor alejarse de ella durante el resto de la tarde. ¡Qué fastidio! Repelió la pelirroja en voz baja para sí misma mientras volvía a cruzarse de brazos mirando hacia el jardín. ¿Dónde estará ese idiota? Y yo sin poder salía. Todo tipo de sospechas pasaban por su mente, desde que no hubiera asistido a propósito para dejarla mal ante todo el mundo, o hasta que se hubiese encontrado en el camino con Candy, su archienemiga, y ella se lo hubiese arrebatado, alejándolo de allí. De solo imaginar aquello, sentía un escosor en el estómago provocado por la ira que le hacía querer lastimar a su rival. Un carruaje se aventuró entonces por el camino de entrada, alejándola de aquellos pensamientos desasosegados, ya que se asombró de que llegase alguien más a esas alturas cuando ya no esperaba a nadie. No obstante, algo en su interior, un presentimiento lleno de positivismo, le decía, se arregló tu fiesta. Su intuición no se equivocaba, pues en cuanto vio bajar al instante, se puso a gritar de la emoción sin dejar de aplaudir y dar saltitos, alarmando a todos los presentes, hasta a George, que era el encargado de supervisar la celebración. En cuanto todos se asombraron, no lo pudieron creer. Muy bien. Hablemos. Cominotearía el tiempo que se lanzaba boca arriba en la cama de su habitación, acomodándose con los brazos detrás de la cabeza sobre las almohadas y apoyado de los pies con todo y zapatos en forma descomplicada, a la espera de lo que sus progenitores tenían que decir. Debo reconocer antes que nada que jamás esperé volver a verlos juntos, admitió cruzándose de brazos, por lo que quiero saber si esta repentina reunión es que en miras de concordar algo bueno o tan solo han confabulado para arruinarme la vida. Fue directo así. Después se arrepintirá de ello, pero tanto tiempo de negligencia, sus padres para con él le habían enseñado desconfiar. Además, la llegada de ambos había sido tan inesperada que ni siquiera le había dado tiempo de excusarse bien con Candy, dejándola sola y media bochornada en la sala, logrando únicamente pedirle luego a la señorita Paula que le dijera que no se fuera, que por favor lo esperara. Sé que tal vez pueda ser sorpresivo e inoportuno, pero es algo que tarde o temprano tenía que suceder, opina su madre, logrando sacarlo de sus pensamientos. Me alegra que haya sido tu padre el que diera el primer paso. Terry la vio observar a su padre, su expareja, quien yacía de pie en el otro lado de la recámara. Entonces, agregó Terry, en lo profundo todavía un tanto resentido, ¿vienen a disculparse conmigo por todos los años perdidos que me dejaron solo? ¿En qué me hicieron falta? Jamás te he abandonado, Terrence. Siempre he estado pendiente de ti, de que nada te falte, le corrigió Lord Grantchester, con voz severa para que no hablara de más. El que no te importaran las cosas más relevantes de mi vida o que no estuvieses conmigo en los momentos importantes cuando más se necesitaba, cuenta con eso. Cuenta como eso, le enfrentó Terry, provocando que el duque quisiese refutar, pero su madre intervino. Discúlpanos de verdad, Terry, cariño. Te pedimos que nos perdones, aunque sé que nada alcanzará para compensarte todo el tiempo perdido. Al menos eres franca, contestó él mirándola dolorido. Mientras Eleanor Baker se enjuagaba con su pañuelo de seda una lágrima de arrepentimiento. Terry, te prometo que ahora que me has dado la oportunidad de ser tu madre otra vez, no desperdiciaré el tiempo perdido, te cuidaré como te mereces. El muchacho castaño sonrió, pareciéndole todo increíble. Creo que lo último ya no hace falta, porque sé defenderme bien solo. Aclaró, más enseguida dice no para que no se sintiera peor. Pero de todas formas, te necesito, Eleanor, no quiero perderte de nuevo, y con ello se enderezó colocando los brazos sobre las rodillas para darle mayor seriedad al asunto. Su madre la miró entre lágrimas agradecida. Lord Grantchester supo entonces que era su turno de hablar. A veces, hijo, las relaciones no funcionan así pongas todo en ellas. Por favor, no nos juzgues sin saber toda la verdad. Tu madre y yo nos separamos después de haber tenido años juntos debido a que yo tenía raíces a las que volver. Sí, pero también porque ella tenía una carrera que no quería abandonar. No es cierto, Eleanor. La interrogó antes de proseguir. Ella solo asintió lentamente. Una carrera que no se puede negar con el tiempo le ha traído muy buenos resultados. Pero a costa de profundos sacrificios. Jamás me perdonaré por ello. Estuve lejos de personas más importantes en mi vida, completó Eleanor para explicarle a su hijo, porque ni toda la alegría que me haya podido dejar el teatro puede compararse con la que no tuve al verte crecer. La decisión de que fueras a vivir conmigo fue por mutuo acuerdo, continuó el duque revelándole a Terry una verdad que no conocía. Así es, él podía darte un buen futuro y yo la excedente educación que yo no podía conseguir en esa época en América. Por eso acepté, pero luego me arrepentí y no sabes cuánto, concluyó Eleanor confesando con dolor. A la memoria de Terry vinieron imágenes de el lejano día en que su padre por primera vez abordó un barco con destino a Europa y la vio a su madre correr por el puerto entre la gente llamándolo. Sin embargo, él era tan pequeño apenas pudo identificarla hasta que con el tiempo y debido a la falta que le hacía creyó entenderlo todo, el hecho de que su padre le había alejado de él. Es por ello que después de conversar seriamente con tu padre esa tarde, Eleanor prosiguió. Le he pedido que te deje venir a vivir conmigo a Estados Unidos si quieres antes de que empiecen las nuevas clases, pues, puedes aprovechar e ir a un colegio en New York o si no, puedes elegir terminar el colegio aquí nomás, como desees, añadió para su sorpresa. Terry vio confundido a su padre para comprobar si era verdad. Es tu decisión, confirmó. Me parece interesante, admitió Terry analizándolo. Nunca había sentido a gusto en el colegio cárcel. Así, terminar sus estudios en el extranjero era una oportunidad que le atraía, pero por otro lado sentía que había encontrado una persona especial de la que no quería separarse, al menos por lo pronto. Candy. Lo tendré en cuenta y le daré una respuesta antes de que termine el verano. Terminó por acordar. De cualquier manera no quería que pasaran, no quería que pensaran que despreciaba sus propuestas. No te defraudaré, retiró su madre, sentándose en el borde de la cama para tomarle la mano. Con ternura maternal que a él durante años le había hecho tanta falta. Seremos muy felices, cariño, viviendo juntos hasta el día en que decías unir tu vida a otra persona. Te cases y me des nietos, le sonrió con alegría irradiándole en sus ojos tan azules y brillantes como los de él. Eso me recuerda a la bella jovencita pecosa que se encuentra esperándote en la sala. Recuerdo en ese momento el duque en un tono de curiosidad que a Terry también le sonaba como mezcla de sorpresa y un tanto de reproche al suponer que su hijo mayor se pasaba de fiesta o metiendo chicas a la casa cuando se encontraba solo durante las vacaciones en lugar de divertirse practicando deportes o alguna otra cosa productiva. Terry intuyó además por la mente de su padre porque de repente sentía que ya podía llamarlo así. Volvían los recuerdos que de las veces que debió presentarse en el rectorado del San Pablo para representarlo debido a problemas amorosos de cursos anteriores o para liberarlos de serios castigos debido a su mal comportamiento y recapacitó en cuantos dolores de cabeza debió soportar por la causa. No obstante no contaba con la siguiente reacción de él. ¿Por qué no vas si le invitas a cenar con nosotros? Le animó guiñándole el ojo a lo que Terry aunque impresionado no pudo estar más de acuerdo. ¡Ay! ¡Claro! ¡Genial! ¡Gracias! Te gusta mucho esa chica ¿verdad? Profirió su madre que reconocía el brillo del amor escondido dentro de sus ojos. El rebelde bajó la mirada unos segundos un tanto avergonzado recordando la forma en que los había encontrado mas su madre le sonrió dejándole saber que no estaba a desacuerdo. ¡Vayan despacio! La juventud es hermosa no se apresuren únicamente le recomendó. Emocionado porque aún no se terminaba de convencer del todo que era real lo que estaba sucediendo y que el tan enredado asunto de la familia se hubiese arreglado Terry sin que se lo pidieran dos veces salió en busca de Candy. En tanto sus padres avanzaban al comedor para esperarlos pero para su sorpresa no la encontró en la sala como esperaba por lo que se dirigió donde Paula a ver si estaba con ella. ¿Paula ¿Has visto a Candy? Le consultó entregada al bajar la cocina. No joven señor contestó la señora con una mirada de angustia en la cara. Quiso irse traté de convencerla de que esperara debido a la lluvia pero se mostró renuente me dijo que debían estar preocupados por ella en su casa y que debía regresar urgente no esperó ni siquiera que se secara su ropa y optó por llevársela en la mano terminó de contarle penada pues conocía cuánto a él le gustaba. Terry se mostró preocupado no entendía la actitud de Candy y se asomó enseguida a la ventana para percatarse de que el temporal no había disminuido aún así que tomó una impulsiva resolución. Hace cuánto tiempo se fue preguntó con intranquilidad porque intuía que no podía llegar muy lejos a causa de la tremenda lluvia y la oscuridad no hace mucho joven amo harán unos diez minutos aún puedo alcanzarla decidió Terry apresurándose a la puerta espere le solicitó entonces la señorita corriendo hacia la lavandería que se encontraba junto donde tenía colgada la ropa limpia para entregarle y de allí sacó una de sus capas que luego le lanzó tome eso le servirá Terry le agarró la prenda en el aire con sus buenos reflejos de pantera gracias le expresó antes de salir y arrancó corriendo detrás de su adorada Candy como la ven la alcanzará y la besará en la oscuridad no lo hará y se quedará Candy con Anthony como la ven descúbrelo en el siguiente episodio pero tienen que estar aquí puntuales que no se los cuente otra persona que no digan que no le avisamos oye la verdad Carlota dime Francesca tú escuchaste el capítulo de este mar que pasó en el capítulo la verdad no lo escuché porque yo estaba y estaba haciéndole la comida a mi marido tienes que ver el capítulo como la ves ha ha no lo escuché no lo escuché no lo escuché Gracias.